Hola amigos, sean bienvenidos a el octavo análisis de la temporada treinta y pues bueno, en esta ocasión tenemos de invitados al Riverón y al Shadao. El Shadao, si no lo conocen, probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan aquí en el canal. Él ha estado con nosotros en Kenobi, estuvo una temporada y ahorita él está en la alianza de los Black Mambas. ¿Ok? Ellos actualmente ocupan el segundo puesto y pues Riverón, como ustedes saben, está en la primera posición con GT40, ¿Ok? Kenobi, pues ya estamos cerca de Platino 1, ya vamos por ahí, vamos a quedar en primer lugar en algo aunque sea. Bueno, a ver, vamos a ver, las posiciones tal cual como lo están viendo ahorita, lo dije, GT40 en primer lugar, Black en segundo lugar, ellos dos se mantienen y en tercer puesto subió XK9. Si se preguntan por qué, es porque sí, como ustedes ven ahí, a su izquierda de XK9, ahí está GT40. Recuerden que ellos se enfrentaron en esta última guerra y quedaron, no sé si empate, cuando yo vi la última imagen, iban empate, pero XK9 ya había terminado sus 150 peleas y en duración de lucha llevaban como 8100 de tiempo y GT40 llevaba 3 bajas también, al igual que ellos, pero ya tenían como 8600 de tiempo, entonces era literalmente imposible de que consiguieran ganar. Entonces, no sé si terminaron empatando o si dieron más bajas, Riverón. Sí, se empató la guerra, güey, al último momento se empató en el jefe del grupo 3, este, el oficial de ahí fue asignado, bueno, se asignó el solo con Killmonger al modok y pues murió muy absurdamente, por así decirlo, porque se tragó el heavy, es más, lo tenía arrinconado, ahí está el video por ahí, lo tenía arrinconado al modok, con golpe setero y todo, y el modok hace la animación para, pues, hacer sus vueltitas, para hacer el golpe fuerte. Está bugeado ese, aparte. Ah, bueno, no sé, pero... Porque se va abajo del suelo con el gancho. Ah, pero ese es con el cuarto golpe débil, güey. No, no, este era el golpe fuerte, güey. Hace cuenta que esa es la animación, este dato retrocede, pero el resto le conecta, o sea, se le durmió, güey, no sé. La incineración lo bajó a... Ajá, lo bajó al 30% y se puso nervioso y la regó. Ya no pudo reaccionarse. Ese fue el empate y, sí, como dices, nos sacaban como 800 segundos de tiempo, y era bastante. Sí, ya lo habíamos platicado eso desde, en el anterior análisis, que si algo se le reconoce bastante a XK9, que el tiempo... Son rapidísimo. Son rápidos los hijos de la chingada. Ahora sí que ahí sí les entra el yoga bonito, ¿no? Porque la mayoría de ellos son brasileños. Si no es que todos, creo que todos, ¿no? Según yo es una alianza brasileña también. Sí, pero sí. Ni modo, Black le ganó a Kenobi en esta guerra, por eso es que mantienen el segundo puesto. Y vayamos a las demás guerras, chavos. Como ustedes saben, las coronitas son las alianzas que ganaron. Yo en lo personal nada más la tiné a cuatro. En esta ocasión me fue muy mal. Pero la tiné a la de GT40, ¿eh? Yo pensé que iba a ganar GT40, pero la tiné de cagazón en XK9. En todas las demás fallé bastante. Fallé en la de TCN contra SR. Sinceramente, yo pensé que iba a ganar TCN por como venía jugando las anteriores guerras. Pero se lo llevó a SR y chavos, nosotros venimos de dos derrotas ahorita. Y se los adelanto desde ahorita que vamos contra SR en esta siguiente guerra. Así que, uf, Dios nos agarre confesados. Dios nos agarre confesados. Bueno, a ver, ¿qué más que agregar? ¿Alguna otra guerra que haya estado intensa? Ah, fíjense que MIBR con ISO 8A estuvo muy buena. Creo que esa guerra... ¿Cómo quedaron? Creo que quedaron... Sí, ganó ISO 8, pero creo que quedaron 4 a 4. Sí, ganaron por tiempo. Sí, ganaron por tiempo porque fíjate que ISO 8A hace buen tiempo, ¿eh? Hace buen tiempo. Hasta más rápido que gente 40 incluso. Así que aguas, aguas con ISO 8A. Lo dije desde la semana pasada. Creo que como que están dando... Están recuperando, ¿no? Sí, están dando el foa. Están sacando el foa de esta alianza porque... El foa. Para su madre, de la nada están subiendo. Ya ellos están más arriba que nosotros. Le digo, y no era mentira que nosotros estamos cerca del Platino 1. En Kenobi estamos cerca del Platino 1. Vayámonos al leaderboard para que vean. Ok, ISO 8A subió 4 posiciones después de esta victoria. Oh, está en cuarto, güey. Están en cuarto lugar, les digo. Están rozando los talones, güey. Están ahí. Matrix subió 2 posiciones también. Están en quinto. Y ASR, güey. ASR que en la primera semana lo veíamos en Platino 1 junto con New Nation. Vean nomás dónde están, güey. Están en sexto lugar. Méndigos. Están subiendo, güey. Y les digo, nosotros más abajo, más abajo, más abajo. Hasta ahí. La posición número 14. Bajamos 8 posiciones con esta guerra. ¡Hijo de su madre, güey! Esta guerra fue la peor que pudimos haber perdido. No por el contrincante, sino que ya veníamos de dos derrotas. Una tercera derrota y vean hasta dónde bajamos, chavos. Casi, casi al final de Masters. Porque pues ahorita ocupamos la posición, creo que 3 o 4, no sé, por ahí. De Masters 2. Porque recuerden que Masters se divide en dos. Posición del cuarto lugar al décimo y del onceavo al veinte. Entonces, esperemos y nos vaya bien esta guerra. Ahora sí, pasemos al lo que es el matchmaking de esta guerra. No sé si se confirmó la de GT40, Rey. No. ¿No se confirmó? Ok, entonces esa creo que la vamos a dejar de fuera el día de hoy, ¿no? Intermitente. Así que, bueno, ellos no van a entrar en esta. Porque pues, desgraciadamente, no todos mandaron sus puntos. Bueno, a ver, pues, comencemos a ver el invitado del día de hoy. El Shadao. A ver, si alcanzas a ver la pantalla. ¿Qué pasó, papá? Claro, claro. Ok, pues tu quiniela. Ahí. ¿Quién crees que van a ganar en esta? En este matchmaking de la octava guerra. Empieza en ISO 8 y Matrix, ¿no? Ándale. ¿Corre hacia derecha o hacia el sur? Hacia derecha. Ok. Pues mira, en primera, yo creo que esa la va a ganar. Le voy a Matrix. Esa la gana Matrix. La siguiente, a la madre. Esa va a estar buenísima en New Nation. Sí, sí, sí. Ay, güey. Por la guerra que nos dieron. Le voy a New Nation en esto. Este, ASR, que novia. Ay, mi madre. A ver. Bueno, pues. Que apoyar a las mambitas. Nos vamos a ir por ACR. Y me echar la sal ahí, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Sí. Legión. O Savage. Uy, esto es, no sé. Legión. Puta madre. Mi BRTCN. ¿Quién es su madre? TCN. PBT. En esta gana PBT. O en la siguiente, XK9. Gana XK9. Ajá. En esta de Palo contra Noxius, gana Noxius. Black contra Next. La anticipo. Esta la ganamos nosotros. Ya, ya está pactada. A ver. SAS contra el sindicato. Estos no sé ni quiénes son, pero vamos a ir por el. Por el sindicato. Ahora GTG contra Avengers. Uy, yo creo que gana Avengers. Y Estela contra Elite. Gana Elite. Ok. ¿Riverón? Ok. Yo voy con Matrix también en la primera. Ah, como viene y como está en la tabla de SVG, gana. Aquí se me hace que va a ser semiguerra de inválidos. Confirmo. Confirmo. Este, pero yo confío en Kenobi. Confío en Kenobi. Le voy a Legión. También creo que va a ganar TSN. Aquí PBT, obviamente. XK9. Palo Noxius. Se van a inventar un tiro, bueno. Voy, no. Voy con Noxius. Aquí, Nex contra Black. Pues me conviene que pierda Black, pero siendo sincero se me hace que van a ganar. Así que Black. Aquí voy con SAS. Y A-G-T-G. Y Estela de Us. Ok. A ver. Ahora voy yo. Voy con los de la sorpresa. Hizo 8A. New Nation. Kenobi. Eh, Pepe. Ah, no, eh, Pepe. No eches mentiras, eh. No eches mentiras, Pepe. Eres realista, papá. Kenobi, papá. Ahí está, vamos a en cero. Voy a poner como aquel video que subí una vez el Veroman. Eh, que hizo 8A makes a statement, ¿no? Porque nos ha, porque le había ganado a Kenobi su alianza en esa ocasión. Así va a ser. O sea, cero lo vamos a dejar. Tenemos que, tenemos que revivir. Somos como el ave fénix. Bueno. A ver. Eh, voy con Legión. Voy con M-I-B-R. Madre mía. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Voy con PBT. XK9. Noxious Smoke. Black. SAS. AGTG. Y Elite. Ok. Esos son los que yo creo que van a ganar. Casi no gano, eh. La anterior nada más la tenía 4, güey. Yo la tenía 5. Es que fíjate que muchas alianzas de las que pensábamos que iban a ganar, güey, perdieron. Dan el volteón. Yo no pensé que fuera a perder TCN en esta. O M-I-B-R, güey. Ajá. Tampoco. O sea, M-I-B-R ha ido mejor que hizo 8A en esta temporada y aún así perdieron. O sea, bueno, empataron. Pero el tiempo vale. Yo sé que M-I-B-R es bien rápido. Dos sorpresas, eh. Dos sorpresas en este matchmaking. No ubico a esta alianza que va contra XK9. Ni contra la que va SAS. Ninguna de las dos, eh. Están en máster, güey. Pero están en máster. SAS no está en máster y el otro sí. Sí. Así que... Sí. Pues ahí veremos, ahí veremos qué tal, qué tal está. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Invitados? Nada, quiero mandar saludos al pañal de GT40 como siempre. Un saludo. Ese pañal que pedí. Ese pañalón. ¿Tú, Shadow? Eh, pues, no. Un saludo a a las mambas, nada más. Estamos bien presentes y poderosos. Ok. Como siempre. Bueno. Como siempre. Como siempre, ¿no? Ay, 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 ay. Bueno. Bueno. Era para encajar, güey. Era para encajar. Sí, sí. No, sí. Está bien, está bien. Bueno, chavos. Si les gustó este video, pues ya saben que pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Nos vemos en el siguiente análisis. Y bueno, buena suerte a todos. Ya saben, dejen su quiniela en los comentarios. Los vamos a estar apuntando y, pues, a ver quién gana en esta, ¿no? Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Bye.